¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Creo que estáis bastante bien, vamos a contar el capítulo número 11 de RESTEDY DREAM DAYS Pasó una semana, creo que recordad que era por recopilación también, que hicieron recopilación creo No me acuerdo ahora mismo En fin, una semana sin lolis, idols, pero bueno, no estaba mal En fin, pone... ¿Qué pasó en capítulo número 10? Pues básicamente, como dijimos, se implantaron todas en el... en el... esto principal Todas en el... me refiero a Kirare y demás grupos idols se implantaron Y todo, básicamente fue... más bien... uy perdón, fue como... Un poco de... de relax básicamente, después de las pruebas del Prince Steggy Pues fue un poco de relajación, vamos aquí a espiar, aquí al resto, vamos a ver qué tal, cómo se comportan las... La de la rama principal y todo, o sea, más estela, cómo se comportan y todo Lo cual vimos que en la rama principal, si queréis idol, es muy estricto, son muy estrictos, te ponen a raya desde el principio Pero en fin, es muy duro por lo que se ve Así que, pues nada Fueron... hubo peleas entre... que es la mayoría Increíble, varias referencias ahí a... Fighters, Dragon Ball, hubo un montón de referencias en el capítulo 10 Nos encontraron... Mi Senpai y... Yushu creo que era... No, creo que no se llamaba la Butcher Bueno, pero también... Encontraron con esas otras de la rama principal, que también son de ahí, son idols No son tan... son las segundas, más bien Pero no están mal también, están tomando el té y todo, en fin Fue divertido Nos encontramos ya... Como dije... Nos encontramos con todo el grupo de idols que faltaban por aparecer en el anime Que cosa que ya han aparecido todas ya Están todas de... Todas las idols del anime están ya Lo cual es interesante para el capítulo final, a ver qué tramos Ojalá, espero que haya más de Restellis O sea, sinceramente Daos cuenta que casi las de idols suelen tener dos temporadas normalmente O si no, 24 capítulos, 25 Ya es el caso de Idol Master Idol Master Tuvo una temporada pero con 25 capítulos Eh... Cinderella lo partieron en dos capítulos... Eh... En dos temporadas Eh... Love Life igual Lo partieron en dos temporadas Las dos generaciones Vamos a buscarlo Porque sería interesante Objeto Número Ellos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya que este es de un juego del 2017-16, por ahí, recordad, que no está mal, oye, coño. Bueno, salió en la época donde las idols eran literalmente oro. O sea, que valían millones, hay que cagar a cualquier idol. Pero bueno, en fin, voy a comentar el capítulo número 11. Pone, poema estropeado. Antes de la final de las clasificatorias regionales de Princeton y Tokio, Mayna y su equipo decidieron visitar la Universidad de Electrocomunicación de Hachioji para explorar la posibilidad de ganar a Estela Mars. Sin embargo, el porcentaje de ganadores derivados de la supercomputadora es del 0%, y todos están sorprendidos por el problema antes de saber cómo ganar. Además, Sayuri se sanía si pierde la etapa de Prisma si no puede vencer a Estela Mars. Mientras tanto, Mayna te invita a escalar el monte de Takao. Bueno, pongamos los nombres de nuevo porque una semana se me han olvidado, ¿sabes? Dos semanas, perdón, dos semanas. Semana. A ver, era, nuestra pelirosa era, no pelirosa, pelirosa, era Kai-chan, vale. Kai-chan aquí está con las gafas, estoy científico, obviamente, como sabéis, del club de ciencias también. Aquí estamos viendo aquí a la... Ah, Dios, vale, a la... Bueno, están viendo a Sayu con la... ¿Cómo te llamamos esto? Con Sango. Sango riéndose de fondo. Bueno, más bien Sayu imaginándose a Sango en plan de... Pues eso, aquí está mi senpai llorando, está en plan de... Estas son las hermanas, primas, tías... Algo así, ¿era? Sí. Que eran Yukari y... Haruka. Yukari y Haruka, quizá en el... Te das en cuenta de nuevo, imagino, aquí estamos viendo a Sayu y a Mana-chan. En su cita digo en... Comiendo dango. Me he equivocado, lo siento. Sí, peor. Es que aquí también meten sí, peor. Es que es eso, no es mi culpa, ¿vale? En fin, están tomando dangos. Quiero probar uno algún día. En fin. Bueno, básicamente va a ser después de la vuelta del parón. Va a ser como... Otro también, otro de relax también. Bueno, creo que el 12 va a ser el intenso. Bueno, a lo mejor metemos mitad del capítulo del 11. Va a ser un poco de relajamiento. Y el 12, perdón, mitad final va a ser... Vamos a meter detención y yo. Y aquí se crea el salseo. En fin, vamos a ver cómo se llama el capítulo. Bueno, aquí también, por ejemplo, estamos viendo aquí... La Sayu preocupada por Mana, o que está diciendo Mana, como que se ve un poco preocupada. Pone, en el siguiente episodio, un mal poema es un mal poema. Bueno, como sabéis, creo que Sayu es la que escribe las letras que he acordado en este grupo. Creo, ¿eh? Si no me falle la memoria, creo que era Sayu la que lo escribía. Así que, pues nada. Veremos a ver qué pasa. Ojalá, yo digo, ojalá haya una segunda temporada. Yo lo sigo esperando. Yo sigo diciendo que haya una segunda temporada porque está bastante bien. Así que nada más. Ale, es como cuando dije que yo, que a lo mejor no me quito la temporada, quién sabe. Por el 15 aniversario de The Master, quién sabe, ¿eh? Así que ahora sí, nada más, Ale. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!